Y ese es el bumper que nos indica que llegó el momento de síntesis de educación como todos los miércoles. Y tenemos el placer de presentar a nuestro invitado del día de hoy, al licenciado Yuri Rodríguez Santos, el director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, el INAVIMA. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos aquí, Marcela y Michelle. Qué bueno tenerlo con nosotros. Bien. Licenciado, el Ministerio de Educación, luego de la implementación del 4%, se abocó a una reestructuración interna en cuanto a cómo se iban a manejar las cosas. Y vimos que se crearon unos organismos internos, uno que manejaba el INAVIE, creo que maneja lo que tiene que ver con la tanda extendida, la alimentación, los insumos. Otro que tiene que ver con la educación, la calidad de la educación a los profesores y los entrenamientos que se le hacen, creo que es el INAFOCAN, otra dependencia. Y hoy usted representa el INAVIMA. El INAVIMA es Bienestar Magisterial. Nosotros queremos que, aunque ustedes están adscritos al Ministerio, ustedes son la persona que representan lo que tiene que ver con la calidad de la vida de los maestros. Háblen un poco de la estructura de su organización y sus funciones. Bien, fíjense, en la ley 6697 se concibió el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, aunque empezó operando formalmente ya a partir del año 2003. Entonces, luego esta ley, la ley sectorial de educación, fue modificada mediante la ley 45108, que es la ley que le da cuerpo al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos una institución que, como la ley indica, estamos llamados a garantizar y a mantener un sistema que garantice la calidad de vida del maestro y de sus familiares. Entre otras cosas, entre otras cosas, que tenemos un plan odontológico, tenemos un programa de maestro digno, que más adelante ahora puedo exactamente, pues, explicar las implicaciones de cada uno de ellos. Uno es turismo magisterial. Pero digamos que nuestro principal plan es el programa de pensiones de los maestros y maestras de la República Dominicana. Cuando hablamos de maestros, hablamos de maestros de educación preuniversitaria. Es decir, que tienen como su empleador al Ministerio de Educación. Entonces, nosotros somos ese programa de pensiones. Como ustedes saben, la ley 8701, que es la que rige todo el marco de la seguridad social, si bien es cierto que, digamos, en ese momento se cerraban todo lo que eran los programas de reparto y dejaba abiertos solamente los programas de capitalización individual, a partir de la promulgación de nuestra ley, de la 451-08, que modificó la ley 66-97, pues, digamos, se instituyó formalmente ya este programa de reparto. Nosotros somos un programa de pensiones supervisado por la superintendencia de pensiones, al igual que los otros programas de pensiones privados, solo que nuestro régimen es claramente diferenciado al del resto de los que operan bajo el sistema privado. Porque creo que un logro de la parte de los profesores, conversaba creo que en un momento con Camacho, el diputado, era que a nivel de pensiones, ese sistema, usted dice, es diferente, pero ustedes tienen, los profesores tienen no solo sus prestaciones, sino mantienen su pensión y al mismo nivel de los salarios de los demás. Así es. Por eso es que usted se refiere, que es diferente. Así es, sí, porque nosotros somos un sistema de reparto. La modalidad, básicamente, que... ¿Es combinado? No, es reparto, no es combinado con capitalización individual. La modalidad, básicamente, es la diferencia, está en la modalidad de financiamiento. Cuando usted está en un programa de capitalización individual, que son los programas privados, ¿no? Usted, pues, aporta el empleador y aporta usted como cotizante y va acumulando una serie de recursos... Individualmente. Individualmente. Ustedes son en grupo. Correctamente. Y eso, entonces, los profesores no están dentro del régimen de la seguridad social normal. Sí, estamos dentro del régimen de la seguridad social normal, pero bajo el régimen de reparto, que es diferente a este capitalización individual. Como decía, la modalidad de financiamiento, es decir, cuando un maestro sale jubilado, el espíritu es que, digamos, va a un tanque donde están todos los recursos, ahí usted va y le asigna, en función de lo que establece la ley, un monto X, ¿no? ¿Qué es el monto X? ¿Según la cantidad de años es el 70 o el 80? No importa los años que tenga, exacto. No, varía según la cantidad de años. Si usted tiene 30 años en servicios o más, tiene derecho a salir con el 100% de su salario, ¿no? Si el maestro tiene 25 años de servicio y 55 años de edad, tiene derecho a salir con el 90% de su salario. Y si tiene 20 años en servicio y 60 años de edad, puede salir con el 85% de su salario. Si tiene 20 años en servicio sin importarle edad, esa es una jubilación electiva, si es por elección propia, entonces usted sale con el 60% de su salario. Entonces hay cuatro categorías, ¿no? Usted vive siendo como la AFP de los profesores. Nosotros somos la administradora de fondos de pensiones de los maestros, así es. Aunque normalmente en el argot del sistema de la seguridad social, cuando se habla de AFP, se ubica más a los programas de pensiones privados que se manejan bajo capitalización individual, que no es nuestro caso, ¿no? Y cuando hay esos descuentos mensuales, me imagino que hay descuentos que van al fondo de pensiones o a la seguridad social, ¿eso se maneja vía la Tesorería de la República y van a ustedes? Entonces, ¿ustedes son los que hacen esos fondos rentables o pasan al presupuesto nacional? No, exactamente como los otros programas de pensiones, sí. El empleador, en este caso el Ministerio de Educación, igual como cualquier otra empresa, ¿no? Pues da un aporte mensual y el empleado otro aporte. Eso viaja, viaja mensualmente a través de la Tesorería de Seguridad Social. Va a la empresa Unipago, ¿no? Y entonces se produce un proceso de dispersión a todos los programas de pensiones. En el caso de nosotros, el Ministerio de Educación maneja una nómina diferenciada. Es decir, el Ministerio de Educación tiene dos nóminas. Una nómina administrativa y una nómina docente. ¿Por qué se pensó esto de esta manera? Porque diferente, digamos, a una nómina que puede tener cualquier institución estatal o privada, lo que sucede es que por el número de cédula, al momento de producirse el pago a la Tesorería de Seguridad Social, se dispersa a los diferentes programas de pensiones. De forma diferente. De forma diferente. En el caso... Y el uso que se le da a los recursos para lograr su rentabilidad y poder distribuirlos en el futuro a esos profesores. ¿Lo manejan ustedes? ¿Lo que son los instrumentos, colocarlos en bonos, de acuerdo a la de Seguridad Social? Sí, sí, lo manejamos nosotros. Nosotros ahora mismo tenemos unos 47 mil millones de pesos de ahorros bajo el programa de pensiones de Lina Bima, ¿no? Y exactamente, lo manejamos con bonos. Nosotros tenemos el 98% de nuestras inversiones están en el Banco Central de la República Dominicana y tenemos un 2% que están en bonos de Hacienda. Es importante cuando usted... ¿48% en Banco Central? El 98. ¿98? 98, sí. Es importante cuando usted hace referencia a la rentabilidad, y aquí quiero destacar algo, es decir, nosotros ahora mismo el programa de pensiones de Lina Bima tiene un 12.93% de promedio en rentabilidad en su programa de pensiones. O sea, que es superior a lo de las ARS que hablaban, el promedio de las AFP que hablan de que hay un 30%, eso es mentira de comisión, porque ellas lo que lograron fue un 11%, algo así. Correcto, correcto. Entonces, en el caso nuestro, nosotros estamos con alrededor de un 2.50% por arriba del promedio de la tasa de rentabilidad que tienen los programas de pensiones que operan bajo capitalización individual. Y el instituto que usted representa, que es parte del Lina Bima, ¿también se beneficia de los porcentajes de la rentabilidad según la ley para poder desarrollarlo? ¿O es que esa rentabilidad es mayor porque ustedes no toman esas comisiones? No, nosotros no tomamos esas comisiones porque... Por eso también logra una rentabilidad mayor. Correctamente. En el caso nuestro, esas comisiones lo que se hacen es que se capitalizan, que es el excedente que se obtiene sobre la rentabilidad mínima que fija el Banco Central, ¿no? Está en 5.50% el promedio anda. Entonces, ese excedente, que en este caso, digamos, si está en 12, es sobre el que tiene la participación en los programas de pensiones privados, que en el caso nuestro, lo que se va es a un proceso de capitalización. Cuando usted... Todos sabemos que el bienestar, la gente lo mezcla mucho con la pensión, con el futuro, y usted dice, bueno, mi mejor programa que podemos exhibir es el de las pensiones. Bueno, pero está dentro del sistema de seguridad social hay tres aspectos fundamentales, la pensión, la salud y los accidentes de trabajo. Los otros dos aspectos, como salud y accidentes de trabajo, funcionan a través de los descuentos que ustedes realizan también, como el de la TCS, o ellos ahí se van ya a las ARS regulares del sistema, SENASA, humano, como según la ley, en el sistema de reparto. Según la ley, en el caso de salud, en el caso de salud, la propia ley 6697 estipuló un programa de salud, una administradora de riesgo de salud ya en el término... De los maestros. Correcto, que es el seguro médico para maestros, que se llama SEMA, administradora de... Que es la ARS de los maestros. Que es la ARS de los maestros, que es importante, y aprovecho su programa de síntesis, que sé que merece la atención de gran parte de la ciudadanía y sobre todo de los maestros, para incentivar a los maestros y hacerle un llamado de la necesidad de que se afilien al SEMA como su seguro médico, ¿no? Porque el SEMA, sobre todo... Porque hay maestros que no es obligatorio. No es obligatorio. Bueno, no es obligatorio como está operando ahora, pero según como está estipulado en la ley, debería ser obligatorio. Todos los maestros de la República Dominicana, empleados del Ministerio de Educación, deberían estar afiliados al SEMA. Es el mandato que tiene. Pero ellos no tienen la opción de afiliarse a otra ARS. Ahora mismo, como está operando, sí tienen esa opción. Tienen esa opción y eso va en desmedro de la calidad de vida del maestro. Pero ustedes recomiendan que se... Que se afilien. Exacto. Porque fíjense por qué va en desmedro de la calidad de vida del maestro. Pero eso no está en espera de una resolución del Tribunal Constitucional. Bueno, hay precedentes, hay precedentes, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la... Aunque tiene claramente diferencias, pero con el tema de la policía, se decidió una afiliación a una ARS particular, ¿no? En este caso, en este caso, y sobre todo nosotros como INAVIMA, estamos muy preocupados, debemos ocuparnos en la calidad de vida del maestro, porque es un mandato, es parte de nuestra misión, ¿no? Y en ese sentido, cuando un maestro se jubila, la ley 8701, que en algún momento tendremos que abocarnos a su cambio, ¿no? Porque es una ley realmente que no garantiza la seguridad de los envejecientes. La ley 8701 penaliza a los envejecientes, ¿no? Y cualquier jubilado que salga al sistema, sea público o privado, se queda sin ningún tipo de seguridad social. Y tiene que empezar a asumirla. Ahora no se le queda su seguro de salud después de jubilado. Correctamente. Entonces, si usted está asegurado en el sistema, al momento de salir jubilado, simple y ganamente hay una continuidad en el servicio. Que la salud se hizo para los jóvenes sanos, no para los viejos enfermos. Sí, yo digo que está destinada para quedarse con la masa y los huesos, entonces, se sueltan. Que, digamos, es el envejeciente. No hablo en sentido peyorativo, sino que, obviamente, el envejeciente ya tiene un carácter de vulnerabilidad mayor al empleado activo y de necesidad. Pero también el INAVIMA protege a los docentes que tienen problemas de salud en cuanto a una pensión por discapacidad. Háblenos un poquito de eso. Así es. Nosotros operamos bajo el sistema regido por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Si un maestro tiene algún tipo de dolencia, o ya ha alcanzado la cantidad de licencias médicas que se establece... Que son seis o más. Exactamente. Que se establece en la... 6.5 meses, ¿no? Que se establece en la Seguridad Social, pues tiene la opción, la opción de optar por una pensión por discapacidad. Nosotros somos el canalizador de esa pensión por discapacidad. Es decir, el maestro se presenta donde nosotros y nosotros entonces los remitimos con un formulario establecido para esos fines por el Consejo de la Seguridad Social y se remite entonces a la Comisión Médico Regional. Esa Comisión Médico Regional evalúa a ese paciente, en este caso al maestro, y si califica en función de los porcentajes establecidos, pues se le otorga su pensión por discapacidad. Si no califica, entonces el maestro tiene la opción de apelar ese dictamen y entonces se va a la Comisión Médica Nacional que podría o ratificar ese dictamen o variarlo. Licenciado, no acostumbramos a hacer preguntas sin conocer de qué se trata, porque nos llega en este momento un comentario que le hagan una pregunta por las redes específicas, a veces uno no... Hablan de que... Pregúntale al licenciado qué ha pasado con la entrega del dinero de los jubilados que el ministro dijo que iba a ser entregado a final del 2017. Eso no llega en la cuenta de YouTube ahora mismo en vivo. Usted tiene conocimiento y tiene que ver con su dependencia. Sí, bueno, entiendo que a lo que tiene que hacer referencia el televidente, que obviamente debe ser un maestro o un familiar del maestro... No, tiene su nombre, creo que Aridio Marte o algo así. Bueno, a lo que tiene que hacer referencia es al plan de retiro complementario. El plan de retiro complementario es un pago único que se le realiza al maestro luego de ser jubilado y que está establecido en la ley 45108 con un 3.5%. ¿Pero eso se comenzó a pagar? Sí, nosotros incluso en el año 2016 teníamos en ese momento alrededor de 4.000 maestros pendientes de pago del plan de retiro complementario y nosotros pagamos durante el 2016 unos 1.000 millones de pesos por ese concepto. Entonces, ¿qué sucede? Que en el 2017 los decretos que se produjeron para jubilar maestros se produjeron en mayo y en agosto. Y entonces, ya nosotros para este próximo mes de febrero estamos pautados para empezar a pagar ese plan de retiro complementario a los maestros del decreto 193-17. O sea, que eso sigue su... Correcto, correcto. Nosotros la proyección que tenemos es que INAVIMA durante este 2018 pague por ese concepto unos 1.200 millones de pesos y vamos a cubrir a todos los maestros que se encuentran en condición... Del 2017. Correcto, que se encuentran en condición de jubilado. Va a ser la primera ocasión en que el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y el Ministerio de Educación pues no le dan tiempo de espera para pagar el plan de retiro luego de producirse una jubilación. Y en cuanto no a los pagos sino a un grupo de personas de maestros que se querían jubilar pero que no llenaban los requisitos y eso, ¿eso se ha ido resolviendo también? Se ha ido resolviendo. Nosotros... Porque cuando ustedes le dan la pensión igual al salario ya la gente lo que quiere es pensionarse. Es jubilarse. ¿Eso ahí pesa la vocación? Bueno... No, pesa que el salario es mayor que el otro. Sí, lo que pasa es que... Claro, pero si tiene el mismo salario. Sí, pero aquí se ha dado algo y es que en los últimos años cada año se han estado produciendo aumentos a los ingresos de los maestros significativos. Por diferentes conceptos. Ahora, por ejemplo, recientemente ahora entra la evaluación por desempeño. La evaluación docente. Entonces, cuando... Y es obvio, cuando usted se va a jubilar usted dice, bueno, déjame mejor esperar unos meses más para que también me llegue este y se me adicione a los recursos que tengo, ¿no? Entonces, por eso no hay un deseo de jubilarse. Y quiero decir algo. Salió en algunos medios, ya he estado circulando, ¿no? De que había unos 5 mil maestros ahora para jubilar. Y quiero desmentir eso, ¿no? Eso no es cierto. No es cierto los 5 mil maestros para jubilar. Y en este momento, en donde incluso se va a aplicar un incentivo por evaluación de desempeño, tiende a crear desasosiego en el maestro. Porque precisamente dice, oye, pero me van a colocar un incentivo y ahora me van a jubilar, entonces yo no me voy a beneficiar de ese incentivo. El INAVIMA, el INAVIMA es quien tramita oficialmente las jubilaciones y las recibe desde el empleador. Ahora mismo en INAVIMA nosotros tenemos unos 757 maestros que están en proceso de revisión sus expedientes para fines de jubilación. Es todo lo que tiene el INAVIMA en este momento. Repito, 757 maestros en proceso de jubilación porque el proceso oficial de jubilación se adquiere cuando esos documentos son remitidos desde el Ministerio de Educación hasta el INAVIMA como la administradora del programa de pensiones. Lo que pueda suceder antes de eso no significa un proceso oficial de jubilación. Fuera de los aspectos, pensiones, jubilaciones, salud y este tipo de actividades que hemos hablado, ¿qué otra función o actividad le gustaría destacar de la dependencia que usted está dirigiendo? Bueno, fíjese, nosotros hicimos dos acuerdos con el programa de las Naciones Unidas desde nuestra llegada a la institución y hemos estado trabajando en el fortalecimiento institucional, algo que para nosotros es vital para garantizar la sostenibilidad del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. Y en ese orden, pues, estamos ahora trabajando en lo que será un censo nacional de maestros en coordinación con el programa de las Naciones Unidas. ¿Qué nosotros aspiramos a tener claro? El perfil socioeconómico del maestro y la maestra en la República Dominicana. Queremos saber en dónde está cada maestro y cuál es su situación. Porque incluso para nosotros, como un tema actuarial y también como responsables de la calidad de vida del maestro, necesitamos saber cuál es la realidad que se vive ahí en el terreno. ¿Cuántos hijos tiene ese maestro, por ejemplo, en una condición de discapacidad que para los fines del programa de pensiones se habla de una pensión por discapacidad vitalicia? Pero dentro de los programas que tenemos yo quiero destacar el plan odontológico. Nosotros tenemos un plan odontológico que tiene unos 40 mil afiliados en este momento. Y estamos... ¿Que es independiente al plan de la ARS? Sí, que es independiente al plan... ¿Del SEGMA o de la ARS que ellos hayan optado en este momento? Sí, es solamente de odontología. Correcto, solamente de odontología. Y fue el primer programa con el que inició el Instituto Nacional de Bienestar. ¿Y a SENASA o externo? No, no. Es un programa que administramos nosotros mismos. ¿Tiene los centros afiliados y le asignan vidas? Nosotros mismos damos el servicio con un aporte que da el maestro de 41 pesos mensualmente. Entonces, nosotros estamos en los próximos tres meses vamos a inaugurar un nuevo centro de servicios que va a tener unas 15 unidades odontológicas en el centro de la ciudad muy cerca del Ministerio de Educación, ¿no? Y estamos concentrados ahora en este esfuerzo que sabemos que va a aportar a la calidad de vida del maestro. Hay un tema que no podemos dejar de tratarle porque por su nivel dentro del Ministerio de Educación y la dependencia que usted tiene no impacta directamente su dependencia pero sí a los docentes que es lo que se anuncia hoy de que ya el MINER terminó la evaluación de desempeño docente y con buenos resultados. Yo quiero desde su punto de vista aunque no tiene que ver con usted con los entrenamientos o la calidad del entrenamiento de los profesores pero la calidad de la educación se está cuestionando de que se mejore todos los días más la capacitación de todos los docentes y la calidad de los conocimientos que ellos imparten. Le pregunto, ¿qué es lo importante? ¿Tener un diagnóstico que es lo que se ha finalizado con esta evaluación del desempeño docente? ¿Saber cómo está la cosa? ¿O es que este diagnóstico nos dio que la cosa estaba mejor de lo que creíamos en cuanto a la calidad de la educación? Mire, primero decir que el vocero oficial de este proceso es el ministro de Educación el arquitecto Andrés Navarro. Sí, pero usted está aquí con el sentado, aprovecharlo. Sí, claro, nosotros somos parte de esta comisión y decir primero que la evaluación por desempeño no tiene un carácter punitivo. Aquí sobre todo se busca un carácter de diagnóstico y que tribute a la mejora. Y que tribute a la mejora. Por eso incluso en las categorías que se definieron en la evaluación del desempeño alguien pregunta bueno, pero ahí no hay una categoría que diga malo o que diga deficiente. Entonces, esto se quiso colocar en positivo. Hay una categoría que dice mejorable. Entonces, que en la evaluación por desempeño se trabajaron cinco instrumentos. Se trabajó la observación en aula que es la primera vez que se hace. Es decir, habían 550 ¿cuánto sería? se hacen seguidas las Linas se enfocaban